Hola amigos, un saludo desde Gambia, estamos en Banjul, la capital, hemos venido al Crocodile Pool. Aquí tenemos el ejemplar, acaba de abrir el ojito, o sea que podéis ver perfectamente que está vivo. Yo de momento no me atrevo a acercarme mucho a la boca, pero por lo menos podéis ver que se puede tocar aquí la colita. Y ahora vamos para allí, a la piscina, y podéis ver que está también todo lleno. Lo gracioso es que hemos entrado y hemos empezado a tocar los primeros que hemos visto, sabiendo de que va un poquito el tema, y nos han dicho que los que hemos tocado no deberíamos haberlos tocado, o sea que ahí jugándonos el tipo. Aquí tenemos a los demás, tomando el solecito. Un saludo desde Gambia, país número 149.